A ver esa perra arriba, como dice. Dale al timón, Tomasa. Tomasa, dale al timón. Quieres de que no te veo, que a mí se ve en el medio de la fuerza. Tomasa, dale al timón, Tomasa. Tomasa, dale al timón. Quieres de que no te veo, que a mí se ve en el medio de la fuerza. Tomasa estaba bailando, que me llenó el sol. De pronto le dio el timón para quitarle toda la fuerza. Dale al timón, Tomasa. Tomasa, dale al timón. Quieres de que no te veo, que a mí se ve en el medio de la fuerza. Tomasa, dale al timón, Tomasa. Tomasa, dale al timón. Quieres de que no te veo, que a mí se ve en el medio de la fuerza. ¡Ala! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!